La actividad turística española crecerá un 2,4% en 2014, tras crecer un 3,1% en el segundo trimestre del año, según ha afirmado la Alianza para la Excelencia Turística. Un trimestre más, el segundo trimestre del año 2014, el turismo ha sido la verdadera locomotora de la recuperación de la economía española. ExcelTur revisa así sus estimaciones anteriores que situaban en el 2% el aumento para el conjunto del año, debido al mejor escenario previsto para el consumo de las familias españolas y a la consolidación de la recuperación económica en gran parte de los mercados emisores europeos. Cabe destacar la recuperación de la demanda española. El sector turístico se presenta como principal motor de la recuperación económica en España y especialmente la creación de empleo. La noticia más relevante de cara a la situación económica de España es la capacidad de generación de empleo del sector turístico. son 65.309 nuevos afiliados a la seguridad social que aporta a las ramas turísticas. En los destinos vacacionales destaca la mejora de los resultados empresariales en Canarias, Baleares y destinos del Levante y sur del Mediterráneo, además de Castilla-La Mancha por la celebración del cuarto centenario de la muerte del greco en Toledo.